No siento la vida más corta, no te puedo ya, dejaré de amar Si tienes un beso tuyo y un poquito de cariño, me habrás dado la felicidad No estás de aquí, al cielo mi amor Si te sigo nada importa, siento la vida más corta, no te puedo ya, dejaré de amar Si tienes un beso tuyo y un poquito de cariño, me habrás dado la felicidad Parir a tu casa debo hacer, con más de diez kilómetros a pie Eres lo que no entiendo, lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña, ya no cumples lo que así se es ¡Sarrazo de Tierra Saliente! ¡Ahora te puedes! ¡Seguimos avanzando con más de la...